Listo, estamos con Politi Pineda del barrio El Rocío Centro Oriental de la localidad de Santa Fe. Hago parte de diferentes procesos como la defensa del territorio del plan centro, el mandato popular, la mesa cerros. Formo parte también del colectivo cultural para la educación popular COINONIA y también del movimiento comunal de la localidad. Bueno, las impresiones de este preforo local, ¿para usted cuáles son? Bueno, pues, ¿qué yo puedo leer desde este tipo de reuniones? Pues, primero es que la gente está concurriendo más, está llegando más a estos espacios porque se ven afectados los intereses de todo su entorno y particularmente de la vivienda y de sus espacios donde han construido sus historias, que es muy importante. En la medida en que la gente está entendiendo en qué pueden salir afectados con ese tipo de modelo de ciudad, de renovación, de megaconstrucciones, pues, está entendiendo que se ven afectados sus intereses históricos y sobre todo sus intereses patrimoniales en cuanto a la vivienda y sus formas de vida que se han planteado a través de la historia. Bien, pues, principalmente el recuento acá en la zona centro es complicado en relación con los planes de ordenamiento territorial, pero venimos de un proceso de modificación del POT del año pasado con Gustavo Petro. No sé si han habido beneficios o no han habido beneficios con esas modificaciones, precisamente sobre el territorio. Las apreciaciones que tengo sobre el MEPOC, o sea, las modificaciones especiales al plan de ordenamiento territorial, pues, yo pensaría que están planteadas en una forma de ciudad que enfrenta el modelo capitalista, pero no se ha podido desarrollar, obviamente, por todos los inconvenientes y las coyunturas políticas y los intereses que se manejan frente a la aplicación de este plan. Este plan, pues, tiene como la gran expectativa desarrollar el plan del centro ampliado, ¿cierto?, donde la ciudad, digamos, que se condensa un poco más, se revitaliza y crece verticalmente. Eso podría tener alguna discusión, pero en esa misma lógica, pues, los constructores privados no pueden expandir la ciudad, que eran sus intenciones y eran sus planes, construir sobrehumedales, afectar los cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la resistencia y usted sabe que detrás de esto hay unos grandes poderes que se mueven con muchos recursos, con mucho dinero y con poder político. ¿Sería eso nomás esas impresiones así cortas y que no sé si quiere agregar algo más? Bueno, no, pues, que estamos en ese proceso de organizarnos, sobre todo que necesitamos mucha educación para comprometer a la gente, para hacerla, que ella entienda lo importante que es participar, que se conviertan en sujetos políticos, que conviertan en actores participativos para incidir en el desarrollo de las mismas comunidades y de la misma ciudad, para hacer una ciudad de todos más incluyente, menos desigual, que, pues, es lo que se quiere desde las comunidades más populares que hay en la ciudad y que, pues, tienen esa gran problemática de segregación, que es lo que se ha querido combatir. Gracias.